Amigos como están amigos seguidores de la página Yopayamanta Jamuni a esta hora de la mañana estamos exactamente en el sector de Acacha aquí está ya empezando a concentrarse la gente para dar inicio a la entrada canabalera que por primera vez estará realizando aquí en este sector por el momento el tiempo está todavía nublado y con algo de llovizna esperemos que más adelante mejor el tiempo porque es una altura y la verdad que hace frío hace frío y no va a ser nada bueno con la lluvia más para después se lleve adelante toda esta entrada aquí entrada canabalera aquí en Acacha sin embargo vamos a mostrarles un poco del panorama como está hay bastantes movilidades en las que se han trasladado las las personas de las diferentes comunidades al igual también que del pueblo de independencia así está el paisaje el panorama es hora de la mañana un lugar muy bonito hay también indicios desde que mejorará el tiempo sin embargo hay algo de llovizna y también que si parece que quieren ser sol así es del tiempo este es el panorama carnavalero aquí en acacha para todo el mundo a través de nuestra página yopayamanta jamuni una página independiente simplemente invitarles a compartir nuestras transmisiones nuestras publicaciones invitamos a que nos apoyen con un like esta es la fiesta carnavalera en acacha a yopayamanta jamuni está presente en este en esta entrada carnavalera en este sector gracias a la invitación de la familia maldonado de la comunidad del inco que antes yopayamanta jamuni está presente en este dominio de la comunidad del inco castigo no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continúa, continúa la entrada de los grupos de las diferentes comunidades aquí en Pacacha. Los músicos también. Siendo parte. Vamos a ver el video. Vamos a ver. De esta manera se está realizando la entrada carnavalera aquí en el sector de Pacacha Les dejo con el audio de la música de este grupo Monseñada Juventud Chacambaya Ahí está el conjunto autóctono Comunidad Lincu Cóndores de Ayopaya Independencia Ayopaya Cochabamba Aquí las mujeres llevan la pollera de valleta coloradas colores vivos colores fuertes cargada de su aguayo y sus plantas de choclo su corona de flor de tanitani la flor de tanitani justamente florece en estas alturas donde cada carnaval esto llevan para adornar todos los muebles todas las en las viviendas panaderías mercados como parte de la tradición de la cultura la creencia aquí en nuestro municipio de Independencia los hombres también músicos todos con sus chulos de colores vivos figuras mucha alegría Ayopayamanta jamón y para ustedes mostrando toda la alegría muchas ventas fui un falla a la a la a a a a a a a a a Así es como está haciendo su demostración La comunidad de Cuyupaya Cuyupaya también es parte de esa entrada Carnavalera aquí en Acacha Aquí está otro grupo Carnavalera aquí en Acacha Carnavalera aquí en Acacha De esta manera Iopayamanta Jamoni Transmitiendo para ustedes, para el mundo entero La entrada carnavalera aquí en Acacha En el municipio de Independencia Capital de la provincia Iopaya Del departamento de Cochabamba, Bolivia Ay, E... Chau, ¿qué es? De esta manera, amigos, continúa el festejo de este carnaval, de esta entrada carnavalera aquí en Acacha. Ahí están varios grupos de las diferentes comunidades. Los hombres bailan más bonito que las mujeres. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.